¡Ay, me arre la boca! ¡Ay, a mí me da espuma! ¿A quién le falta? A Sofía. A mí me arre toda la boca. Yo todavía no voy a comer. Yo quería comer un pororo. ¡Ah! ¡No, es la chica, 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 es la chica. ¡Ay, llanto! Me pisaste. Perdón. ¿Viste que está pisando todo? Sí. ¿Por qué tengo que estar aquí? Que está patlando todo y patillando todo. Es de la que no puedo caminar con esta chica. A mí me piso acá. Y a mí me piso acá. A la yo le tomo el regalito. Pero, 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 pero no puedo caminar. Vengo acá, no puedo caminar. Y entonces, ¿por qué venís, por qué venís así? Tenés que traer una maqueta en un pie que tenés bien, tenés que traer en esas zapatillas y en el otro, en el otro. O de calza. Ella no te vio algo. No. 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 No.